Aprender con los mejores. Es el lema del nuevo máster que impartirá el curso que viene la UPV. Surge desde la Cátedra Bayer CropScience de la Universidad. El Máster de Dirección Empresarial y Tecnologías para la Gestión Integrada de Cultivos nace con la intención de formar a los mejores profesionales en gestión y tecnología. En un mundo en constante evolución a causa del cambio climático, la globalización de los mercados y el desarrollo tecnológico, se necesita un itinerario formativo constante, el que busca aportar este Máster Bayer Impulsa MBI. Este cambio tiene que tener un procedimiento de capacitación y de formación y por eso es la lógica del Máster Bayer Impulsa, que tiene como eslogan aprender con los mejores. ¿Y qué eso significa? Significa que tenemos la colaboración de 14 universidades y más de 40 de los mejores técnicos que hay en la península ibérica en las diversas áreas. La mejor manera de prever el futuro es inventarlo y se intenta inventar el futuro de los cultivos de la península ibérica. En la presentación del Máster ha participado Alex Rovira, que ha impartido la conferencia El Mundo que Viene. ¿Y cómo forma la universidad? Hay de todo. Hay universidades que sí, que están tomando la iniciativa, que han iniciado procesos de cambio cultural muy potentes, teniendo muy en cuenta qué va a pasar y qué está pasando ya en realidad, porque el futuro es presente y hay otras que no, que todavía se tienen que desperezar. Pero yo creo que los que estamos aquí, estamos aquí porque estamos despiertos y con ganas de inventar ese mundo que viene. Además, también se ha presentado el Premio de Investigación e Innovación Agraria de la Cátedra Bayer UPV. A premios se pueden presentar estudiantes y profesionales, tanto de universidades como de centros de investigación como de empresas, que puedan aportar lo que he dicho antes, innovación o investigación en diversas áreas de agricultura. Está dotado con 10.000 euros en premios.